Hola chavales que tal estáis, aquí estamos un nuevo vídeo que me lo ha ofrecido nuestro amigo Andy Hinojado, amigo del canal que será un tag del gamer que me haréis 18 preguntas sobre videojuegos bastante interesantes y serán más interesantes aún si sois seguidores del canal Gracias a este vídeo me vais a conocer bastante mejor y entenderéis bastante de mi punto de vista cuando hablo de un videojuego en el canal También os invito a que hagáis vuestro propio tag del gamer en los comentarios, va a ser bastante interesante No quiero 3 minutos de intros, así que vamos a empezar el vídeo ¿A qué edad empezaste a jugar a videojuegos? Con 5 o 6 años, que es más o menos cuando me empecé a viciar a los juegos ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno, la primera consola con la que jugué no me la compraron a mí, la tenían ahí de antes, antes de que yo naciera y empecé a jugar Que es la Nintendo NES, que tenía una pistolita y me acuerdo que me ponía a pegar tiros a los patitos Y también tenía un juego de aviones, tenía un juego de carrera Tenía el Contra, que es otro juego bastante interesante, bastante guay Que a ver, cuando lo juego de nuevo Me gusta bastante la consola ¿Cuál fue el primer videojuego que te compraste? Bueno, el primer videojuego que me compré con mi propio dinero fue el Assassin's Creed la Hermandad Que me lo compré por Steam, que es el segundo juego de la trilogía de Ezio El segundo juego me encantó, me pareció una obra maestra y quería jugar ese juego También me pareció bastante guay, pero no llegó al nivel que tenía el del segundo juego Que me gustó mucho Si solo pudieses tener una consola, ¿cuál elegirías? Bueno, si tuvieras que elegir una consola que no fuera el PC Que el PC es lo que más me gusta a mí para jugar Porque tengo bastantes juegos, están bastante baratos Me gusta mucho el PC Pero bueno, si tuvieras que elegir una consola para jugar a videojuegos Sería la Play 4 La Play 4 lo bueno que tiene es que puedes jugar a los juegos de Play 3 y Play 2 Gracias al PlayStation Now Así que es una consola bastante completita y que me gusta bastante Tiene unos exclusivos bastante buenos Bueno, todavía tengo bastantes juegos exclusivos pendientes de la PlayStation 4 Pero algunos que tengo son el God of War Que me encantó la historia, me encantó la historia y la jugabilidad que tenía Me pareció la forma perfecta de revivir a la saga de God of War Un reboot perfecto Bueno, no totalmente un reboot porque no cambia la historia Pero la jugabilidad y las cosas que implementó el juego me gustaron mucho Y fue una forma perfecta de reiniciar God of War Está el juego de Spider-Man Que sí, yo siempre bastante fan de Spider-Man Y este juego tiene una jugabilidad increíble También tiene muy buenos gráficos Y bueno, la historia también La historia atlapaba bastante, me acuerdo, la historia atlapaba mucho Seguramente lo recuegue algún día de esto Que me gusta mucho el Spider-Man A ver cuando me juego el Miles Morales También tengo el Blossborn Que es de mi sol favorito junto a Dark Souls 1 Un juegazo es el Blossborn Que me lo he pasado ya desde... Creo que me lo he pasado cuatro veces Me he pasado el Blossborn cuatro veces Me he jugado a New Game Plus 2 Y también me jugué Bueno, me lo jugué, me lo rejugué Pero no fue en New Game Plus Me creé otro personaje Que era una cazadora Que lo usaba mucho, las pistolas y eso Era un personaje bastante ligerita Con... ¿Cómo se llama? El tinitlus este La bola esta La masa esta de electricidad Bastante guapa El Horizon Zero Dawn Que me lo he jugado hace poco Que lo publiqué en Twitter Bueno, y me queréis seguir por Twitter Que subo bastantes cosas personales Sobre videojuegos y del canal Por aquí... Bueno, no sé si se puede dar por aquí arriba Estoy diciendo por aquí arriba, pero... Pero el Twitter no sé exactamente Si se puede dar por aquí arriba, eh Bueno, lo intentaré, a ver Uncharted 4 Lo que es un juegazo Me gusta mucho No me quiero enrollar mucho más Y la trilogía de Uncharted Que me la jugué en Play Play Lo que pasa es que los juegos Se los pedí a un amigo Los pedí a prestar a un amigo Y los quería jugar en alta resolución Y tenerlos para siempre Bueno, el Uncharted 1 es verdad Que también lo tengo para la Play Play Es el único juego que tengo para la Play Play De Uncharted ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Bueno, pues juegos que estoy jugando actualmente Que no estoy con físico Para enseñar la cajita Que me encantaría enseñar la cajita Y decir, estoy jugando este juego Bueno, los top digital en Steam Estoy jugando en Steam y... Bueno, sí Me jugué hace uno hace poco Que es el Dante Inferno Que lo enseñé también en el vídeo de Neva Que lo compré en Neva Y me gustó mucho el juego Me gustó mucho el juego Y el servicio que me otorgó Neva Porque... Fue una tienda bastante... Bastante fácil comprar allí Y bueno, que... Que estoy jugando ahora, eh El Bayonetta Y... Y el Guacamele Que me lo pasé hace poco El Guacamele 1 Voy a jugar Guacamele 2 Que me pareció un juegazo Me lo jugué hace 2-3 años Me gustó mucho Y puedo jugar Guacamele 1 Estoy diciendo que me están gustando Todos los juegos Pero es que es verdad Si yo estuviera jugando un juego ahora Que no me gustase Lo diría también Bueno, venga Para no ser tan repetitivo Voy a decir un juego Que no me ha gustado mucho Lo está jugando Y que lo dejo un poquito de lado Porque no me estaba enganchando demasiado Y este es el Final Fantasy XV Que... Que por culpa de su jugabilidad No me... No... No, que no me... No me gustaba su jugabilidad Era muy... Muy pesada Siempre era lo mismo Lo he dejado Pero bueno Que lo voy a retomar dentro de... De... De un tiempo ¿Qué videojuego te ha costado Más terminar? Bueno, le toca hacer una confesión gamer Y es que cuando un juego Tiene una cosita Cualquier cosita Una cosita a mí que... Que no me enganche ¿Sabéis lo que pasa con el juego? Que hago así con el juego Yo que sé El Final Fantasy XV Bueno, lo vi a jugar, ¿no? Pero... ¿Sabéis qué pasa si tiene una cosa Que no me gusta? No me gusta Adivina, es que hago con el juego Noto la basura aquí al lado Iba a tirar Bueno, pues eso hago Lo dejo de jugar Pero bueno Un juego Que he estado yo Súper obligado de jugarlo ¿Sabéis cuál es? Eh... El Metal Gear Solid V Bueno, es de juego Me parece un juego bastante sólido Es un juego que... Por su mecánica Y... Por su primera mitad del juego Me parece un juego bastante bueno ¿Ustedes sabéis lo que pasa? Que ese juego me enganchó demasiado Me enganchó tanto Que me estuve 250 horas Hice casi todas las misiones secundarias ¿Y sabéis lo que pasó? Bueno, pues el juego A la segunda mitad del juego El juego te obliga A repetir todas las misiones Pero en dificultad súper difícil Y son exactamente las mismas misiones Así que de juego Me lo pasé obligado Y fue un puñetero coñazo ¿Qué videojuego No has logrado terminar? ¿Y por qué? Bueno, ya dije antes Que siempre que hay algo De un videojuego Que no me gusta Pues la mayoría de las veces Lo acabo dejando Pero bueno Y un juego que me duele mucho No haberme pasado Que es el Dragon Age Origins Ya me he jugado El Dragon Age 2 Y el Inquisition Y me ha encantado Me lo he jugado Casi al 100% Son videojuegos que me encantan Pero el Dragon Age Origins Tuve un problema Y es que me empecé A jugar al juego Con un personaje Que no me gustaba para nada Así que me volví a rejugar juego Pero esta vez Lo hice con un personaje mago Y se me hizo el juego Mucho más fácil Y mucho más entretenido Porque me entretenía Mucho más con ese personaje Pero ya el juego Como lo tenía por 60 horas Acabé bastante quemado del juego Me lo volví a jugar Y el juego ya Como es largo ya Que el juego es largo Que no sé ni cuánto dura Por más largo se me hizo Así que lo dejé ¿Qué videojuego es el que más veces has jugado? El juego que más veces me he pasado Es Priospersia las dos coronas Lo jugué tantas veces Que ya perdí la cuenta Así que bueno Pues es el juego No sé las veces que me lo he pasado ¿Cuál es tu videojuego favorito? La verdad Es que tengo muchos videojuegos favoritos Así que elegir alguno Sería una tarea titánica Así que bueno Voy a dar una pequeña lista Mi videojuego favorito serían God of War 1 The Witcher 2 Castlevania No es orchado Tomb Raider Anniversary Eh... Algún Priospersia de la trilogía No sé tío Son muchos juegos Darksiders 2 también Me voy a decir Darksiders 2 Que no Más de uno me mata Me encanta Darksiders 2 Y ya se me iba olvidando Me iba a ir a matar O sea ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? ¿Videojuego de terror favorito? Tengo que decir que Los juegos de terror No son mi género favorito Porque Acabo estresado Y gritando Brutalmente Y... No me los paso muy bien con ellos Pero... Si tuviera que decir alguno Sería Resident Evil Revelation 2 Me encantó de juego Me encantó que pudiese elegir Varios personajes De... De la saga Resident Evil Me pareció un juego de acción Bastante chulo Y... Y tenía toques de miedo Que en alguna parte Te hacía gritar mucho Me daba mucho miedo Y Resident Evil El remake del 2 Pues... Este juego también fue bastante bueno Y la parte de las comisarías Fueron buenísimas Eso de resolver puzzle Mientras tenía a Mr. X Que no sabía por dónde iba a aparecer Y cuándo iba a aparecer Quedó bueno Que esa sensación De que no sepa Cuándo va a aparecer Mr. X Y da mucho miedo ¿Cuál es tu saga favorita? Mi saga favorita La saga de Príos Persia Eso nadie se lo esperaba ¿Verdad? Tles personajes masculinos Y top 3 personajes femeninos Mis 3 personajes masculinos Favoritos de videojuegos Bueno pues Mis 3 personajes masculinos Favoritos de videojuegos Son Guerra de Darksiders El príncipe de Persia De la saga Príncipes Persia También sería Kratos de God of War Que me encanta Kratos también También iba a decir Geralt del Rivia Pero de pasa que Geralt del Rivia Viene de una serie De libros Bueno y mi top 3 Personajes protagonistas Femeninas de videojuegos Favoritas Pues bueno pues esas serían Aloy de Horizon Zero Dawn Sería también Lara Croft De los juegos de Tomb Raider Y sería por supuesto también El Tlish Merigold De los juegos de The Witcher Me encanta esa brujilla Hechicera Mejor dicho Hechicera ¿Cuál es tu villano favorito? Bueno mi villano favorito Mi villano favorito Es una cosa Bastante complicada De elegir Porque hay muchísimos villanos De videojuegos Que me gustan Pero bueno para no involucrar A Pryos Persia A Darksider Y los juegos que suelo traer al canal Pues bueno voy a decir uno Que no he dicho nunca Es uno de estos villanos Que a mi me encantan Que es Andrew Ryan De los juegos de Biosho Ni reyes ni dioses Solo hombres Si pudieses vivir En un videojuego ¿Cuál sería? Bueno la vida real Me gusta bastante Pero si tuviera que elegir Vivir en un videojuego Sería el Pryos Persia de 2008 Para estar todo el día Haciendo parkour En la antigua Persia Y bueno hacerlo también Con el Ica Me refiero al parkour Porque si me pego una hostia Quiero que me salve Me gusta hacer parkour Sin tener miedo de matarme ¿Cuál es tu película? ¿Libro favorita? ¿Basado en un videojuego? ¿Un libro sobre un videojuego? Bueno voy a decir Un juego que está basado De un libro Y voy a decir el libro Que es el libro El último deseo de The Witcher Me encantó ese libro Bueno y una película Basada en un videojuego Sería la película De Assassin's Creed Lineage Que es un cortometraje Sobre la vida Del padre de Ezio Giovanni Auditore Bueno me encantó ese cortometraje Si tuviera que decir Otra película Sería alguna De Resident Evil Aunque bueno No son muy buenas Ver todo pero Pero me gustan las películas Y también un videojuego Un libro basado en un videojuego Joder Un videojuego Basado en un videojuego Sería la película De Priopercia ¿Qué videojuego le gusta A todo el mundo Y a ti no? Un videojuego Que le gustase a todo el mundo Y a mi no Es Skyrim Es un videojuego Que tengo que decir Que tiene cosas Bastante buenas Pero también tengo que decir Que tiene bastante Falta de variedad De enemigos Y la jugabilidad Se me hacía un poquito torpe Tenía bastantes Burles Las pantallas de carga Eran bastante largas Subir de nivel De herrería Era bastante Tostón Porque tenía que hacer Muchísimas armas Y bueno La variedad de armas También había bastante pocas Si no eran armas Daédricas Que eran armas Bastante complicadas De conseguir Bueno El juego Es decir Que tiene bastantes Cosas buenas Y que me gustó Tiene cosas que me gustaron Le eché 180 horas Pero después Un juego Que tengo que decir Que no me enamoro del todo Y un juego Que a todo el mundo Le gusta Porque también Tengo que decir Que no es un juego malo Lo he dicho antes Pero no me parece Un juego malo ¿Qué género es? El que más te gusta Y el que menos Como habéis estado observando Los juegos que he traído En el canal El género que más me gusta Son los juegos De acción y aventura Y el género Hakan Slash Y los géneros Que menos me gustan Bueno Son los videojuegos De terror Y un subgénero Llamado el género Metroidvania Hay muchísimos juegos De Metroidvania Que me llaman Mucho la atención Lo que pasa Que esos juegos Hay que dar muchas vueltas Porque es bastante Fácil perderse Y yo como soy muchísimo De perderme Me acabo Estresando con esos juegos Por estar dando Tantas vueltas Y los acabo dejando Después hay otros géneros Que tampoco me gustan Como lo son Los juegos de deporte Después de los shooters Y de carreras También son juegos Que no solo Juga mucho Pero la verdad Es que hay algunos juegos De shooter Y de carreras Que son bastante interesantes Y me gustan ¿A qué le das Más importancia A la hora de comprar Un videojuego? Para mi Lo más importante A la hora de buscar Un videojuego Es su jugabilidad Si ese juego Aunque tenga Muchísimos buenos gráficos Tenga muy buen apartado Artístico Muy buen apartado sonoro Bueno Eso también lo valoro mucho Me encanta esa cosa Pero a mi Si el juego ese No tiene buena jugabilidad Es bastante complicado Que lo termine Porque yo Lo que más busco En un videojuego Es pasármelo bien Con su jugabilidad Que sea un juego Bastante divertido En ese aspecto Voy a seguir Con la Hasta aquí el video Del Tag Gamer Bueno voy a seguir Con esta cadena Del Tag Gamer Y ahora reto Al Prince Que haga su propio Tag Gamer Pero Prince También reta A otra persona Para que sigamos Esta maravillosa Cadena del Tag Gamer También os reto A vosotros Que hagáis Vuestro propio Tag Gamer En los comentarios Va a ser una cosa Bastante divertida E interesante Bueno Espero que os haya gustado El video Si así lo fue Os agradecerí Un buen like Y nos veremos En los próximos videos Que tengáis Buenas semanas Me lío Un buen like Y nos veremos